Hola, mi nombre es David López Castelló y soy profesor del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. En este vídeo vamos a estudiar las características macroscópicas del tráfico. El análisis del tráfico es fundamental para conocer la movilidad de los ciudadanos y diseñar adecuadamente las infraestructuras. En este sentido, podemos diferenciar entre dos tipos de análisis. Análisis macroscópico, que está centrado en el comportamiento promedio de los conductores, es decir, en su conjunto. Y el análisis microscópico, centrado en el comportamiento individual de cada conductor. Particularmente, en este vídeo nos centraremos en el análisis macroscópico. Así pues, los objetivos didáticos son Definir las variables macroscópicas del tráfico Determinar la ecuación fundamental del tráfico Y analizar las relaciones entre las distintas variables macroscópicas del tráfico Para alcanzar dichos objetivos, el contenido se ha dividido en una primera parte donde se presentan Las variables macroscópicas del tráfico y su acción fundamental Y, en una segunda parte, se estudian las relaciones entre estas variables Las variables macroscópicas del tráfico más importantes son La intensidad, la densidad y la velocidad La intensidad se define como el número de vehículos que atraviesan una sección transversal por unidad de tiempo En este sentido, llamamos volumen de tráfico al número de vehículos que han atravesado la sección en ese periodo de tiempo Por otro lado, la densidad se refiere al número de vehículos que ocupan un tramo de carretera de longitud dada en un instante determinado Por último, a partir de las velocidades desarrolladas por los conductores, podemos definir dos velocidades promedio La velocidad media temporal es la velocidad media de todos los vehículos que pasan por una sección transversal dada de la carretera en un cierto periodo de tiempo Por otro lado, la velocidad media espacial es la velocidad media de todos los vehículos que en un instante determinado se encuentran en un tramo de carretera Veamos ahora la relación que guardan estas variables La ecuación fundamental del tráfico se define a partir de esta expresión Donde la intensidad de tráfico es igual a la densidad por la velocidad media espacial En otras palabras, el volumen de vehículos que pasa en una hora por una determinada sección transversal de la carretera Es igual a los vehículos por kilómetro que se encuentran en una determinada sección de carretera por su velocidad media espacial en kilómetros hora Partiendo de esta relación, podemos definir tres estados del tráfico Dada dos secciones consecutivas de la carretera, decimos que el flujo del tráfico no está saturado si la velocidad de la siguiente sección es mayor que la anterior Diremos que dicho flujo está saturado si las velocidades son iguales Y por último, el flujo estará sobresaturado si la velocidad de la siguiente sección es inferior a la de la anterior Conociendo estos estados del tráfico, veamos la relación que existe entre la velocidad y la densidad El modelo de Greensills asume una relación lineal entre la velocidad y la densidad En este sentido, Vf es la velocidad en flujo libre Y Dj es la densidad en congestión, que suele presentar valores de 120 vehículos por kilómetro y carril Además, Vmin hace referencia a la velocidad mínima en flujo no saturado Y DC a la densidad cuando se alcanza la capacidad de la vía Es decir, a partir de ese punto, el flujo se satura Si a esta relación le añadimos datos reales del tráfico Podemos observar que el modelo es adecuado para la zona central Pero no se comporta nada bien en los extremos Es decir, para densidades de tráfico bajas y elevadas Otro modelo interesante es el de Greenberg En este caso, V0 es un patrón de velocidad No es la velocidad de un flujo libre Añadiéndole los datos de tráfico reales Vemos que no se comporta nada bien para densidades bajas Por último, se presenta el modelo de Underwood Este modelo, como el de Greensills Se define a partir de la densidad en congestión y la velocidad en flujo libre Como se puede apreciar, no se ajusta nada bien para altas densidades de tráfico Por tanto, lo mejor será calibrar nuestros modelos A partir de datos empíricos obtenidos de una determinada estación de aforos En este punto, puede ser interesante adoptar funciones a trozos Es decir, calibrar distintas funciones para determinados intervalos de la densidad Veamos ahora la relación entre intensidad y densidad Esta es la curva que define dicha relación En este caso, la velocidad máxima se da cuando la densidad es nula Con la tangente siendo la velocidad en flujo libre La velocidad irá siempre decreciendo De manera que la velocidad para la cual la derivada de la densidad es nula Es la velocidad mínima sin saturación Este punto, como se ha comentado anteriormente Representa la capacidad de la carretera La rama de la derecha, aunque en este gráfico queda definida claramente En la realidad no es tan nívida Más bien, la relación entre intensidad y densidad se puede representar mejor de esta forma Que se trata de la relación simplificada derivada del modelo de Greensill Dados los datos empíricos ¿Podrías determinar visualmente la velocidad en flujo libre? ¿La capacidad de la vía? ¿Y la velocidad mínima sin entrar en congestión? Para el vídeo e inténtalo Si lo has hecho correctamente Los resultados deberían ser estos Por último, a continuación se muestra la relación entre velocidad e intensidad La velocidad máxima que se corresponde con la velocidad en flujo libre Se da, obviamente, cuando la intensidad es nula La velocidad, como hemos visto anteriormente, va siempre decreciendo De manera que cuando la intensidad es máxima Alcanzamos la velocidad mínima en flujo no saturado En dicho punto se alcanza, pues, la capacidad de la carretera A partir de dicho punto la intensidad comienza a decrecer Hasta que se alcanza la congestión Y la intensidad, entonces, es nulo Como conclusiones, en este vídeo hemos definido las tres principales variables macroscópicas Del tráfico La intensidad, la densidad y la velocidad La expresión que relaciona estas tres variables es la ecuación fundamental del tráfico A partir de esta relación hemos visto las relaciones que existen entre las variables De manera que la velocidad máxima o velocidad en flujo libre Se alcanza para una intensidad y densidad nulas La velocidad mínima en flujo no saturado se alcanza cuando la intensidad es máxima Es decir, al alcanzar la capacidad de la vía Por último, la densidad en congestión se alcanza cuando la intensidad es nula Y, consecuentemente, también lo es la velocidad Con estas conclusiones terminamos el estudio de las características macroscópicas del tráfico Si tiene cualquier duda puede contactar conmigo a través de mi correo electrónico Gracias por tu atención